Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Este Comité Nacional para el Uso de Tecnología de Información no esté adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, sino al Ministerio Especializado. En este caso, ¿a quién maneja? Al Ministerio que maneje todo lo que tenga que ver con la tecnología de información. Hice también el planteamiento en esa ocasión, y lo ratifico ahora, de que debe considerarse a este Comité Nacional o Consejo Nacional un ente, debe considerarse como un ente autónomo y un ente descentralizado, porque las competencias que va a tener, y las vamos a ver en los artículos que preceden, son amplias, son muchísimas, y por eso creo que debe tener esas dos características, ser un ente autónomo y descentralizado, y además de eso, que no esté adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, sino al Ministerio Especializado, porque cuando corremos cinco artículos, encontramos un artículo que entra en contradicción con ese, porque entonces allí habla de la rectoría a través del Ministerio que maneje de Ciencia y Tecnología o que maneje las tecnologías de información. Entonces, en concreto son tres propuestas, que quede adscrito al Ministerio Especializado y que sea un ente autónomo y descentralizado. Es todo, señora Vicepresidenta. Entonces, tenemos la modificación hecha por el diputado Guido Ochoa y luego las sugerencias del diputado Ramos. ¿Cómo considera la comisión las propuestas hechas por el diputado Ramos? No, dejamos el artículo tal como fue presentado, leído, por cuanto consideramos lo siguiente, muy breve, en este sentido, señora Presidenta. Es el poder, incluso, que el Estado debe tener sobre un elemento fundamental, como es una ley de esta naturaleza, a través de un instituto, de un centro, de este tipo, a un nivel tal que realmente tenga resonancia en todo el país. O sea, que lo que allí precede, como es el vicepresidente o vicepresidenta de la República, entonces tenga ese peso importante que permita realmente que una ley de esta naturaleza, con un peso de esta naturaleza, tenga realmente, digamos, ese poder sobre todo el país. Esa es la razón fundamental de la presencia aquí en la vicepresidencia o en la vicepresidencia de la República. En otros países aparece directamente ligado a la presidencia, pero nosotros, en este caso, desde el punto de vista legal, consideramos que le corresponde, en todo caso, es a la vicepresidencia. En consecuencia, ciudadana Presidenta, pedimos que sea aprobada tal como lo hemos presentado. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por la Comisión, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo, ciudadano secretario. Artículo 38, conformación. El Comité Nacional para el Uso de las Tecnologías de Información en el Poder Público está enterrado por, primero, el vicepresidente o vicepresidente ejecutivo de la República, en su condición de órgano directo y colaborador del presidente de la República, y en su condición de presidente del Consejo Federal de Gobierno, quien lo preside. Segundo, el ministro o ministro del Poder Popular con competencia en planificación. Tercero, el ministro o ministro del Poder Popular con competencia en tecnologías de información. Cuarto, el ministro o ministro del Poder Popular con competencia en comuna. Quinto, el procurador o procuradora general de la República. Sexto, el presidente o presidente de la Asamblea Nacional. Séptimo, el presidente o presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Octavo, el presidente o presidente del Consejo Nacional Electoral. Noveno, el presidente o presidente del Consejo Moral Republicano. Y décimo, el presidente o presidente del Banco Central de Venezuela. Es todo, compatriota, presidenta. En consideración, tiene la palabra la diputada Miriam Pérez. Presidenta, es para solicitar el cambio, la modificación en el artículo 38, en su epígrafe conformación. El Consejo Nacional para el Uso de la Tecnología de Información en el Poder Público está integrada por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo de la República en su condición de órgano director y colaborador del presidente o presidente de la República Bolivariana de Venezuela y en su condición de presidente o presidenta del Consejo Federal de Gobierno, que es quien lo preside. El Ministerio del Poder Popular con competencia en Planificación, el Ministerio del Poder Popular con competencia en Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio del Poder Popular con competencia en Comunas, la Procuraduría General de la República, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Moral Republicano y el Banco Central de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el diputado Ramos. Bueno, sí. Esta ley, por supuesto, abarca los distintos poderes públicos, nacional, estadal, municipal o local, y también el popular. Me parece que las alcaldías también deben tener su representante. Las gobernaciones también deben tener su representante. Obvio, el Poder Popular. Y las universidades producen conocimiento. Son quienes de verdad están en la vanguardia en la investigación. Por lo tanto, yo propongo que las universidades formen parte de este comité, un representante también de las gobernaciones, las y las alcaldías. Estamos hablando de un poder público municipal sumamente importante, a quien de manera muy específica, pues, se va a monitorear y está obligado a rendir la información cada vez que cualquier ciudadano se la solicite. Por lo tanto, creo que deben de tener un representante en este comité. Es todo. Tiene la palabra la diputada Miriam Pérez. Bueno, es para hacer una aclaratoria que en el Consejo Federal de Gobierno está presente una representación de la gobernación y también está presente una representación de las alcaldías, o sea, de los alcaldes. Por lo tanto, dentro del artículo está el Consejo Federal de Gobierno que lo preside el vicepresidente de la República. Por lo tanto, allí están incluidos, ¿verdad?, tanto la participación de las gobernaciones como las alcaldías. Y si nos vamos a lo que dice el diputado que me antecedió, que él plantea lo de las universidades, le recuerdo que las universidades están adscritas a la OPSU, y la OPSU, por lo tanto, también al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, que se encuentra dentro de los ministerios, se encuentran también dentro del Consejo Federal de Gobierno, según el artículo 189 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la participación o de que está presente el Consejo Federal del Gobierno, allí está la participación tanto de las gobernaciones, de las alcaldías, y está presente también todo el pueblo, porque debemos recordar que el Poder Popular también está presente en el Consejo Federal de Gobierno. Es todo, ciudadana presidenta. Tiene la palabra el diputado Ramos. Bueno, sí, yo creo que esto hay que verlo con un poquitico, con un poco más de amplitud. En el vicepresidente, por supuesto, hay una figura que representa, en este caso, al Poder Ejecutivo, pero cuando yo hablo de gobernadores y alcaldes, estoy hablando de representantes del Poder Público Municipal que fueron electos a través del voto, que representan al pueblo de manera directa. Eso tiene que ser considerado, eso tiene que ser evaluado. Los gobernadores de Estado son electos de manera popular, si tienen un origen, están allí, no porque hagan los designados, sino porque fueron elegidos por el pueblo. Porque si a esas vamos, entonces aquí hay varios ministerios que deberían de excluirse si ese fuese el criterio, porque están representados en el vicepresidente de la República. Y entiendo que no, que tiene que ser un comité sumamente amplio, entiendo que tiene que estar integrado, o que allí tiene que reflejarse, que tiene que estar representado todos los niveles del Poder Público. Entonces, el Poder Público Municipal no está representado. Respeto el argumento de la diputada, pero no está representado. Los gobernadores de Estado no están representados. Y si algunas figuras tienen legitimidad de origen, pues son justamente los alcaldes y los gobernadores. Por lo tanto, yo ratifico, pues, mi propuesta de que efectivamente ellos tengan un representante directo y no a través de la vicepresidencia de la República, porque recordemos que ellos son expresión de la voluntad popular. Y me refiero a los alcaldes y gobernadores. Es todo. Tiene la palabra el diputado Igarza. Gracias, Presidenta. Colegas diputados. Bueno, es importante la presencia en este Consejo de lo que es la representación de las universidades, porque se sabe que se va a desarrollar un plan nacional para lo que es el desarrollo, el fortalecimiento, la implementación de lo que es este sistema de software libre a nivel nacional, y que, por supuesto, la parte educativa, principalmente nuestras universidades, quienes se apegarán a lo que son los planes, los proyectos, las carreras que se deben desarrollar en nuestras casas de estudio, de allí que la propuesta, acompañar la propuesta del diputado Ramos, de lo que es la incorporación del sector universitario de nuestro país. Lo decían a través de la Oficina Nacional de Universidades. Lo importante es la representación y, por supuesto, la participación. El Consejo Federal de Gobierno. Por supuesto que están adscritas lo que son las gobernaciones y las alcaldías, pero son políticas totalmente distintas a lo que tiene que ver con el encuentro de políticas públicas nacionales. El tema de las gobernaciones, entendiendo que si se tiene que emigrar, si se tiene que ir a lo que son estos nuevos sistemas de información, principalmente libres, por supuesto que la participación no sólo de las gobernaciones, no sólo de las alcaldías, porque hicimos una sugerencia en lo que es el debate de la ley, el tema del poder popular, que son los consejos comunales, que hoy reciben más recursos que cualquier alcaldía de nuestro país y que, por supuesto, también tienen que brindar o implementar esa plataforma tecnológica para que cualquier ciudadano común y corriente de la comunidad, del barrio, del sector, del municipio, de la entidad, pueda también ver lo que es el manejo de los fondos públicos. Es todo, Presidenta y colegas diputados. Tiene la palabra la diputada Miriam Pérez. Sí, ciudadana Presidenta. Es para solicitar que el artículo sea aprobado tal cual y como lo presentamos. Bueno, oído ya todas las propuestas, vamos a votar primero la propuesta de la Comisión. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con el artículo leído y las propuestas hechas, las modificaciones hechas por la Comisión, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 39. El ente normalizador en materia de tecnología de información y el órgano normalizador en seguridad de la información ejercerán las funciones de unidades de apoyo especializadas del Comité Nacional para el uso de las tecnologías de información en el poder público, en las materias de su competencia de conformidad con las normas de funcionamiento que dicta el Comité. Es todo, Presidenta. Diputado Alejandro Villanueva. Hay un cambio de fondo en ese artículo, en la propuesta que tenemos la Comisión y se plantea que diga de la siguiente manera. Competencias. Artículo 39. El Consejo Nacional para el uso de las tecnologías de información en el poder público tiene las siguientes competencias. Promover el adecuado uso y aprovechamiento de las tecnologías de información en el poder público y en el poder popular. Establecer lineamientos, políticas y estrategias para el acceso, uso, promoción, adquisición y desarrollo de las tecnologías de información libre. Tres. Impulsar la mejora de la gestión pública. Diputado, ¿está leyendo usted el 39? Sí. Sí. Esa es la modificación. La modificación. Ok. Correcto. Adelante, Diputado. Ok. Promover la transparencia en el poder público a fin de garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública. Cinco. Garantizar que los programas y proyectos que se implementen en el poder público contemplen los requerimientos para su implantación y sustentabilidad con base en la provisión de las capacidades financieras institucionales y de talento humano que resulten necesarias. Sexto. Promover ante las autoridades competentes el marco normativo necesario para garantizar el aprovechamiento y uso de la tecnología de información en el poder público y en el poder popular de conformidad con la presente ley. Séptimo. Dictar las normas necesarias para su funcionamiento a través del respectivo reglamento que al efecto se dicte. Y octava. Las demás que determina la ley. Ese es la nueva redacción del artículo. En consideración, los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con el artículo, con las modificaciones hechas por la comisión, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 40. Competencias. Ciudadanos secretarios, hay elementos de este artículo 40 que ya han sido considerados en el 39, entonces este va a ser modificado, no tenemos que leerlo tal cual, sino que quisiéramos oír la propuesta modificada. Diputada Betty Crocker. Ciudadana Presidenta encargada, el artículo número 40 queda de la siguiente manera. Capítulo 2 de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información. Creación. Artículo 40. Se crea la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información como un instituto público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente de la República, con competencias financieras, administrativas, presupuestarias, técnicas, normativas y de gestión de recursos, las cuales serán ejercidas de acuerdo con los lineamientos y políticas establecidos por el órgano de adscrición en coordinación con la Comisión Central de Planificación, con los privilegios y prerrogativas de la República, y estará adscrito al Ministerio con competencia en Ciencia, Tecnología e Innovación. Dicho instituto tendrá su sede en la Ciudad de Caracas y podrá crear direcciones regionales para la consecución de sus actividades en el resto del territorio nacional. Es la forma como queda redactado este artículo y, bueno, sugerimos que sea aprobado de la siguiente manera. Gracias, diputada. Los diputados y las diputadas en consideración al diputado Leo Magno. Gracias, diputado. El Consejo Nacional que se acaba de crear, al que se llamaba antes Comité y se le cambió el nombre. Luego aparece en uno de los artículos más adelante que el órgano rector es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y ahora se está creando este Centro Nacional de Tecnología. Bueno, un exceso de burocracia para ocuparse de una ley cuyo objetivo fundamental son los artículos 34, 35 y 36 y realmente esto asciende a confusión. Cuando nosotros nos oponíamos a que la Vicepresidencia sustituyera al Ministerio correspondiente, el de Ciencia y la Tecnología, era precisamente porque entendíamos esto. El órgano rector, según esta ley, es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahora, claro, aquí hay un problema. Las leyes se hacen de manera universal, de manera abstracta. No se pueden hacer leyes para complacer situaciones particulares. Yo creo que la verdad verdadera, haber puesto la Vicepresidencia a presidir ese consejo, es porque el ex Ministro de Ciencia y Tecnología que llevó el peso de esta ley pasó a ser Vicepresidente. Entonces, no se quería desprender de esa criatura, de ese hijo y entonces lo ponen a presidir. Pero es que las leyes no pueden hacerse de esa forma. Las leyes tienen que hacerse de una manera integral. Entonces, yo creo que esta ley peca de exceso de burocracia, genera confusión, está duplicando funciones con el órgano rector, con el Consejo Nacional y ahora con el Comité Nacional de Ciencia y Tecnología. Porque si uno se pone a ver las atribuciones de cada uno de estos órganos, se solapan unas con otras, aunque estén redactadas de diferente manera. Por eso quiero llamar la atención sobre este punto. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Betty Crocker. Bien. Me parece, diputado, que usted está confundido al hacer el planteamiento que termina de exponer. Cuando usted señala que las leyes son hechas para complacer, verdaderamente es para complacer a la República Bolivariana de Venezuela, con su Constitución y con el Plan de la Patria, que es el programa de gobierno que nosotros tenemos. En tal sentido, no es para un grupo, no es para una persona, es para la República, es para la Nación y es para todos aquellos hombres y mujeres que están interesados en avanzar en las políticas de Estado referentes a la tecnología. Es todo, ciudadana presidenta. Gracias, diputada. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con la presentación hecha por la comisión sobre el artículo, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 41. Funcionamiento. El Comité Nacional para el Uso de las Tecnologías de Información en el Poder Público fija su organización y funcionamiento a través de las normas que dicte al efecto. El Comité podrá establecer otras unidades de apoyo especializadas, además de establecidas en esta ley, además de las establecidas en esta ley. Los órganos o entes que integren el Comité en calidad de unidades de apoyo especializadas sólo podrán tener derecho a voz a efecto de la toma de decisiones. Es todo, presidente. En consideración, el diputado Alejandro Villanueva. Sí, aquí se plantea la modificación total del artículo y que quede el epígrafo de la siguiente manera. Aquí se establecerían las competencias de la Comisión Nacional de la Tecnología de Información. El artículo 41 sería redactado de la siguiente manera. Son competencias de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información las siguientes. 1. Elaborar el Plan Nacional de Tecnología de Información para el Estado alineado con las directrices establecidas en el Plan de Desarrollo y demás planes de la Nación, en coordinación con el Ministerio con competencia en materia de planificación pública de conformidad con la ley aplicable. 2. Establecer las políticas estratégicas y lineamientos en materia de regulación, acceso, desarrollo, adquisición, implementación y uso de las tecnologías de información en el poder público. 3. Establecer de manera coordinada con la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica las políticas estratégicas, lineamientos y regulaciones en materia de seguridad informática en el poder público. 4. Establecer mecanismos de coordinación e intercambio con el poder público y con el poder popular, así como con instituciones privadas, nacionales e internacionales, especializadas en tecnología de información y materias afines. 5. Promover conjuntamente con el poder público y el poder popular el acceso y uso de las tecnologías de información a fin de contribuir en la gestión, incrementar la eficiencia, transparencia y mejorar sus relaciones con las personas. 6. Establecer las políticas de promoción, fomento y fortalecimiento del sector productivo de las tecnologías de información. 7. Promover la formulación y ejecución de las iniciativas que permitan impulsar la investigación, el desarrollo, adquisición, implementación y uso de la tecnología de información en el poder público y en el poder popular. 8. Administrar el repositorio de programas informáticos libres y de programas informáticos utilizados por el poder público y el poder popular, así como la información asociada a estos. 9. Participar en nombre de la República Bolivariana de Venezuela ante organismos internacionales en materia de tecnología, de información, en coordinación con el Ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores. 10. Promover en corresponsabilidad con el poder popular la innovación de la tecnología de información, impulsando programas y proyectos de investigación y desarrollo que fomenten la industria nacional de la tecnología de información y la formación de talento humano. 11. Velar para que los planes y proyectos que se implementen estén alineados con las políticas nacionales de fomento a la industria nacional de tecnología de información. 12. Autorizar el poder público con carácter excepcional el uso de la tecnología de información privativa en los casos y condiciones establecidas en la presente ley y demás normativas aplicables. 13. Otorgar, suspender y revocar la certificación de los programas informáticos, equipos y servicios, en materia de tecnología de información a ser desarrollados, adquiridos, implementados y usados por parte del poder público y poder popular. 14. Otorgar, suspender y revocar las acreditaciones a las unidades de servicios de verificación sobre programas informáticos, equipos y servicios en materia de tecnología de información de conformidad con la normativa aplicable. 15. Asegurar que los funcionarios y empleados de servicios de poder público adquieran las competencias y habilidades necesarias para cumplir sus roles de forma efectiva a través de programas de educación, entrenamiento, información en tecnología de información y seguridad informática. 16. Colaborar en la formulación de políticas estratégicas y alineamiento en materia de regulación, acceso, desarrollo, adquisición, implementación y uso de la tecnología de información en el poder público. 17. Establecer las políticas, estrategias, lineamientos y regulaciones en materia de seguridad informática en el poder público. 18. Ejecutar los lineamientos, políticas y estrategias para el acceso, uso, promoción, adquisición y desarrollo de la tecnología de información libre emanados del Consejo Nacional para el uso de la tecnología de información en el poder público. 19. Garantizar la mejora de la gestión pública y la calidad de los servicios públicos que se presten a las personas a través de las tecnologías de información. 20. Verdad por el cumplimiento de las normas en materia de tecnologías libres de información y de seguridad de información que se dicten. 21. Promover la transparencia en el poder público a fin de garantizar a las personas el derecho fundamental al acceso a la información pública. 22. Establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre el poder público y el poder popular a fin de propiciar el intercambio electrónico de datos, información y documentos, el análisis de las problemáticas comunes y la realización de proyectos conjuntos en materia de tecnología de información. 23. Garantizar el cumplimiento de las políticas, lineamientos, normas y procedimientos requeridos para el intercambio electrónico de datos, información y documentos con el objeto de establecer un estándar de interoperabilidad. 24. Resolver los conflictos que surjan en relación al acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos o al uso inadecuado de estos, conforme a los términos y condiciones establecidos en el decreto con rango, valor y fuerza de ley sobre el acceso a intercambio electrónico de datos, información y documentos de los órganos y entes del Estado. 25. Promover una efectiva gestión de la seguridad de la información para proteger los activos de información y minimizar el impacto en los servicios causados por vulnerabilidades o incidentes de seguridad. 26. Garantizar que los programas y proyectos que se implementen en el poder público contemplen los requerimientos para su implantación y sustentabilidad con base en la provisión de las capacidades financieras, institucionales y de talento humano que resulten necesarias. 27. Promover la optimización de la utilización de recursos de tecnología de información del Estado mediante la promoción de una adecuada gestión de activos mediante la colaboración interinstitucional y la racionalización de compras y la implementación de soluciones pertinentes y de conformidad con la ley. 28. Dictar las normas y procedimientos instruccionales aplicables en el desarrollo, adquisición, implementación y uso de tecnología de información, así como los servicios asociados a esta tecnología. 29. Inspeccionar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y demás normativas en materia de su competencia. 30. Abrir de oficio o a instancia de parte sustanciar y decidir los procedimientos administrativos sancionatorios previstos en la presente ley y demás normativas aplicables en el ámbito de su competencia. 31. Dictar medidas preventivas y correctivas en el curso de los procedimientos administrativos de su competencia cuando así lo requiera. 32. Ejercer acciones administrativas o judiciales de cualquier índole para la salvaguarda y protección de los derechos e intereses. 33. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y demás actos que se dicte, cuya vigilancia le competa. Y por último, el 34, la demás que determina la ley. Es todo, señora Presidenta. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por la Comisión, hacerlo con la diputada Leomagno. Bueno, estuve escuchando cuidadosamente todas las atribuciones que se le confieren al comité que se acaba de aprobar en el artículo anterior y abona la tesis que yo he planteado aquí. Es una superposición de funciones, porque más adelante vamos a conseguir en el artículo 43 las atribuciones del ente rector, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y son las mismas. Aquí las subrayé todas, solo que en ese artículo eran 10 y ahora le ponen 22 al Comité, al Centro Nacional de Tecnología de la Información. Además, estas son todas las atribuciones que son del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que en este momento es el órgano rector de esta materia. Entonces, nosotros por esta ley estamos derogando la ley de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y le estamos quitando la potestad al Ministerio de Ciencia y Tecnología de ser el ente rector. Señor, yo lo que estoy es tratando de llamar la atención acerca de un arroz con mango que estamos haciendo aquí en esta ley, que desdice mucho de la técnica legislativa, y de eso es lo que se trata. Aquí nosotros no estamos oponiendo por oponernos a un proyecto de ley, lo que queremos es mejorarlo si se puede, porque ya nosotros le hicimos las observaciones a los artículos que podríamos determinar conflictivos. Pero mire, aquí se está perdiendo una gran oportunidad de adelantarnos al futuro, porque esta ley de infogobierno es la ley que debe regir el gobierno electrónico, la digitalización de la actividad administrativa del país, y entonces esto no se puede despachar de esta manera. Por eso es que queremos llamar la atención sobre esta serie de contradicciones que hay en las propuestas que se han hecho. Ahora, si aquí van a eliminar el artículo 42, que dice que el órgano rector en la materia es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, bueno, que lo digan, y queda sustituido por este Centro Nacional de Tecnología, pero sigo insistiendo, allí entonces habría que derogar o va a chocar con la ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Alejandro Villanueva. Gracias, Presidenta. Aquí no hay ningún arroz con mango, yo creo que tiene una merengada legal, es el diputado que me antecedió. Yo quisiera, bueno, que para empezar no es comité, es Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, y aquí se están enumerando las competencias. Aquí no se le está quitando competencias al Ministerio, se está estableciendo las competencias específicas de esta Comisión Nacional de Tecnología de Información. O sea, yo creo que argumentar eso que usted dijo es como querer manipular en primer lugar. Y por otra parte, no se busca de ninguna manera, repito, quitar las competencias al Ministerio. Y planteo, en consecuencia, que se apruebe tal como se propuso y se dio lectura del nuevo texto del artículo 41. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con la propuesta leída por la Comisión, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo, Ciudadano Secretario. Artículo 42 del informe. Correspondiente al Rector en Tecnologías de la Información. El Ministerio, con competencia en Tecnologías de Información, es el órgano rector en la materia y establecerá las políticas, dinamientos y estrategias para el acceso, uso, promoción, adquisición y desarrollo de las tecnologías de información, así como la universalización y apropiación de conocimientos asociados a ellas. Es todo, compatriota Presidenta. Tiene la palabra la diputada Morales. Buenas tardes, Ciudadana Presidenta, demás colegas diputadas y diputados. El artículo 40, cambia la estructura de la redacción quedando así, epígrafo, patrimonio. Artículo 42. El patrimonio de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información estará constituido por número uno, los recursos anuales que le sean asignados en la ley de presupuestos. Número dos, otros ingresos y bienes que le puedan ser asignados o transferidos por órganos y entes del poder público. Número tres, los bienes provenientes de las donaciones, legados y aportes de carácter lícito. Número cuatro, sus ingresos propios obtenidos por el desarrollo de sus actividades y por los servicios que preste. Número cinco, los recaudos por tributos de acuerdo a lo establecido en la presente ley. Sexto, las multas por las infracciones de acuerdo a la presente ley y los demás bienes que adquiera por cualquier título. Es todo. Gracias, diputada. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con la propuesta a diputado Ramos. Sí, colegas diputados. El tema es que hay contradicción entre este artículo y el artículo número 37. Porque si bien es cierto, ya se especificaron cuáles son las funciones, ahora resulta de que hablamos del ente rector y hablamos del ministerio especializado, cosa a la que nos hemos, o aspecto al que nos hemos referido anteriormente. Pero entonces, yo creo que es pertinente que el coordinador de la comisión o otro diputado nos diga si efectivamente la rectoría la va a tener este ministerio, que sería el de ciencia y tecnología, o la va a tener la vicepresidencia ejecutiva de la república, o la va a tener el consejo. Es decir, específicamente quién lo va a tener. Desde el punto de vista legislativo, esto es sumamente importante porque recordemos que nos están faltando aproximadamente 27 artículos y obviamente todos tienen interrelación. Es todo, vicepresidenta. Tiene la palabra el diputado Guido. Vamos a aprobar tal como ha sido propuesto el artículo por la diputada Morales. Aquí no existe enredo de ninguna naturaleza. Esto es absolutamente claro lo que hemos venido proponiendo. La dirección de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información. Eso es absolutamente claro. Se hila perfectamente en la ley. Aquí no existe arroz con mango de ninguna naturaleza. Eso lo tienen ellos. Nosotros no. En consecuencia, Ciudadana Presidenta, aprobar, pedimos aprobar el artículo tal como ha sido propuesto por la diputada Morales. Gracias. Los diputados. Diputado Leomagno. Simplemente para preguntarle a los miembros de la Comisión. Ustedes trajeron hoy unos artículos que los tienen ustedes en su carpeta y que nosotros no conocemos. Entonces nosotros para poder desarrollar este debate claramente necesitamos saber qué es lo que se propone. Por ejemplo, con el artículo 42. Ustedes están diciendo, vamos a modificar el artículo 42 que aquí en la ley dice, rector en tecnología de la información, el Ministerio de Competencia y Tecnología, es el MINCI, el Ministerio de Ciencia. Y entonces le agregan el patrimonio de la comisión que aprobaron en el artículo anterior. Pero entonces lo que le estamos pidiendo es simplemente por razones de educación, de cortesía, que nos adelanten para evitar este debate estéril, que nos digan, mire, es que ese artículo 42 se va a eliminar, se va a sacar de la ley o ahora pasa a ser el 48 o el 52 con tal cosa. Eso es lo que estamos pidiendo, colega. No estamos oponiéndonos por oponer, no estamos aquí con sandeces. Es una razón de lo que se llama la ratio legis. Si usted me está diciendo que sustituye el artículo 42 y no tiene que ver nada la redacción que tiene con la que está aquí, tiene que decirme, es porque el 42 ahora va a pasar a ser el 47, el 48, el 50. Y eso es lo que estamos pidiendo, un punto de información, un punto de orden, más nada. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por la comisión, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. El artículo siguiente, el artículo 42, el artículo 43 ya fue incluido, todo este contenido en el 41. Así que no queremos que la Secretaría lo lea, sino que queremos oír la propuesta que haga la comisión. La diputada Miriam Pérez, por favor. Sí, muchas gracias, ciudadana y presidenta. Defecto. El epígrafe, dirección de la Comisión Nacional de Tecnologías de Información, artículo 43. La dirección de la Comisión Nacional de Tecnologías de Información estará a cargo de un consejo directivo. El consejo directivo estará integrado por un director y una director o directora general, quien presidirá el instituto y cuatro directores o directoras quienes serán de libre nombramiento y remoción del presidente o presidente de la República Bolivariana de Venezuela, cada uno de los cuales tendrá un suplente designado de la misma forma, quien llenará las faltas temporales. Las ausencias temporales del director o directora general serán suplidas por el director o directora principal que este designe. Así queda este artículo, ciudadana y presidenta. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por la Comisión hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 44 del informe. Autoridad competente. El Centro Nacional de Tecnologías de Información, este escrito al órgano con competencia en tecnología de información, es el encargado de normalizar el desarrollo, adquisición, implementación y uso de estas tecnologías en el poder público y poder popular. Conforme a las políticas, lineamiento y estrategias que se establezcan al efecto. Es todo, compatriotada presidenta. Gracias. Tiene la palabra la diputada Betty Crocker. Bien. Ciudadana presidenta, se sustituye el artículo 44 con una nueva redacción que dice así, quórum. El Consejo Directivo sesionará válidamente con la presencia del director o directora general o quien haga sus veces y dos directores o directoras. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de los miembros del Consejo cuando se encuentren presentes todos sus integrantes y por unanimidad cuando ocurriera el quórum mínimo. El régimen ordinario de sesiones del Consejo Directivo lo determinará el reglamento interno que dictará dicho ente. En consideración, los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por la Comisión, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 45 del informe. Certificación. El Centro Nacional de Tecnologías de Información tiene en el ámbito de aplicación de esta ley las siguientes. Uno. Velar por la elaboración e implementación de los planes institucionales de tecnología de información en el poder público y el poder popular. Dos. Ciudadano Secretario, este artículo está modificado en buena parte. Es preferible oír la propuesta de la Comisión. Correcto. La propuesta es la siguiente, Ciudadana Presidenta. Prohibición para integrar el Consejo Directivo. Artículo 45. No podrán ser designados director o directora general o miembros del Consejo Directivo ni suplentes. Ordinal primer. Numeral primero. Las personas que tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. O sean cónyuges del presidente o presidenta de la República, del vicepresidente o vicepresidenta de la República o de la máxima autoridad del órgano rector o de algún miembro de la dirección de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional de la Tecnología de Información. Segundo. Quienes en beneficio propio o de un tercero, directa o indirectamente, hayan celebrado contratos de obra o de suministro de bienes o servicios con la Comisión Nacional de la Tecnología de Información y no las hayan finiquitado en el año inmediatamente anterior a sus designaciones. Quienes tengan conflictos de intereses con el cargo a desempeñar. Y cuatro. Las personas que hayan sido declaradas en estado de quiebra culpables o fraudulentas y los condenados por delito contra el patrimonio público. Es todo, ciudadana presidenta. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por la Comisión a hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 46 del informe. Unidades de servicio de verificación. El Centro Nacional de Tecnología de Información previo cumplimiento de las condiciones que determine la norma instruccional correspondiente podrá revistar a las personas naturales o jurídicas la cualidad de unidades de servicio de verificación y certificación a fin de realizar funciones de auditoría sobre los programas informáticos, equipos de computación o servicios en materia de tecnología de información a ser desarrollados, adquiridos, implementados y usados por el Poder Público y el Poder Popular para constatar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y demás normas aplicables. Todo, presidente. En consideración, tiene la palabra Guido, diputada Morales. Ciudadana, presidenta y demás colegas, diputados. Responsabilidad de los miembros del Consejo Directivo. Artículo 46. Los miembros del Consejo Directivo serán responsables, civil, penal, disciplinaria y administrativamente de las decisiones adoptadas en sus reuniones de acuerdo con las leyes que rigen la materia. Es todo, señora presidenta. En consideración, los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por la Comisión hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 47 del informe. Procedimiento. La tramitación de la solicitud de acreditación o renovación como unidad de servicio de verificación y certificación. Disculpe, secretario. ¿Hay cambio de fondo en este artículo? Entonces vamos a leer, por lo extenso que era el anterior, vamos a leer más bien la propuesta que tenga la Comisión. Competencia del Consejo Directivo. Artículo 47. El Consejo Directivo le corresponde la siguiente competencia. número uno, someter a la consideración del órgano rector todas las políticas estratégicas y lineamientos en materia de regulación y acceso al desarrollo, adquisición y implementación y uso de las tecnologías de información en el poder público y al igual que en el poder popular, de acuerdo cuando se realicen gestiones públicas. Es todo, ciudadana Presidente. Ok, los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con la propuesta de esa por la Comisión, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. El siguiente artículo también tiene una modificación de fondo. Vamos a oír la propuesta de la Comisión. El artículo 48. Ciudadana Presidenta, atribuciones de las atribuciones de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información. Atribuciones del director o directora general. Artículo 48. Corresponde al director o directora general de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información. Primero, ejercer la representación del Instituto y emitir los lineamientos para organizar, administrar, coordinar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto. Segundo, autorizar la realización de inspecciones o fiscalizaciones. Tercero, ordenar la apertura y sustanciación de procedimientos administrativos sancionatorios. Cuarto, nombrar, remover o destituir al personal del Instituto y ejercer la potestad disciplinaria de conformidad con lo correspondiente al Estatuto. Cinco, celebrar en nombre del Instituto previa aprobación del Consejo Directivo convenios y contratos con organismos nacionales e internacionales de conformidad con la ley. Sexto, dictar los lineamientos generales para la elaboración del proyecto de presupuesto, el plan operativo anual y el balance general del Instituto y someterlo a la aprobación del Consejo Directivo de conformidad con la ley. Siete, otorgar poderes para la representación judicial y extrajudicial del Instituto. Octavo, delegar atribuciones para la firma de determinados documentos en los casos que determine el reglamento interno del Instituto. Noveno, ejercer las competencias del Instituto que no estén expresamente atribuidas a otra autoridad. Décimo, elaborar y presentar el proyecto del reglamento interno del Instituto a la consideración del Consejo Directivo. Once, convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo, así como suscribir los actos y documentos que emanen de sus decisiones. Doce, presentar la memoria y cuenta del Instituto a consideración del Consejo Directivo y del Ministerio con competencia en Ciencia, Tecnología e Innovación. Trece, las demás que confiere la ley y los reglamentos. Es todo, ciudadana Presidenta. En consideración, los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por la Comisión, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Como en el siguiente punto, seguimos con los cambios de fondo. Vamos a pedirle a la Comisión que lea la propuesta para el artículo 49. Deputada Betty Crocker. Dice así, ciudadana Presidenta encargada. Régimen de los funcionarios y funcionarias. Artículo 49. Los funcionarios y funcionarias de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información se regirán por el Estatuto de la Función Pública, salvo disposiciones especiales que el Ejecutivo Nacional decida sobre el reclutamiento, selección, ingreso, el desarrollo, la evaluación, los ascensos, los traslados, las suspensiones en el ejercicio de los cargos, la valoración de los cargos, las escalas de remuneraciones y el egreso. Las materias enumeradas en este artículo son de orden público. No pueden renunciarse ni relajarse por convenios individuales o colectivos ni por actos de las autoridades de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información. Es todo, ciudadana Presidenta. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por la Comisión hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Le pedimos a la Comisión en el siguiente capítulo, según la propuesta hecha, que lo lean, por favor, ya que hay una diferencia, un cambio de fondo con respecto a lo que está en el documento que tiene Secretaría. Sí, así es, Presidenta. Cambio al capítulo, capítulo 4 de las unidades de apoyo. Unidades de apoyo, artículo 50. Son unidades de apoyo a los efectos de la presente ley, primero, ente normalizador del uso de las tecnologías de información. Segundo, el órgano normalizador de seguridad informática, número 3, y cualquier otra instancia que esté vinculada con el objeto y fines de esta ley. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por la Comisión hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo, pedimos a la Comisión que lo exponga. Diputada Betty Crocker. Bien. Ciudadana, Presidenta, los cambios son los siguientes. Ente normalizador, artículo 51. El ente normalizador en materia de tecnologías de información y el órgano normalizador en seguridad de la información ejercerán las funciones de unidades de apoyo especializadas de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información. En las materias de su competencia y de conformidad con las normas de funcionamiento que dicte la Comisión, es todo. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo por la propuesta hecha por la Comisión hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Le pedimos a la Comisión que lea el siguiente artículo. Ciudadana Presidente y demás colegas diputados. Sección primera, normalización en el uso de las tecnologías de información. Autoridad competente. Artículo 52. El Centro Nacional de Tecnología de Información ente adscrito al órgano con competencia en tecnología de información es el encargado de apoyar a la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información y Normalización el desarrollo, adquisición, implementación y uso de estas tecnologías en el poder público y en el poder popular conforme a las políticas y lineamientos y estrategias que se establezcan en el efecto. Todo, Ciudadana Presidente. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por la Comisión hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. A los compañeros de la Comisión. Diputado Guido. Ciudadana Vicepresidenta, hay cambio de fondo aquí, competencia, artículo 53. El Centro Nacional de Tecnología de Información tiene en el ámbito de aplicación de la presente ley las siguientes atribuciones. Primero, proponer a la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información las líneas de investigación para el desarrollo de programas y equipos informáticos que apoyen la solución de problemas en el poder público y en el poder popular. Segundo, contribuir con la formación y difusión para la profesión social del conocimiento en tecnología de información libres en el país. Tercero, solicitar al poder público y al poder popular la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones en el ámbito de su competencia. Cuarto, colaborar con la Comisión Nacional de la Tecnología de Información en la promoción del acceso e intercambio de datos, información y documento entre los órganos y entes del poder público, así como entre estos y el poder popular. Cinco, ejercer las funciones de unidad de apoyo especializado para la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información. Sexto, presentar el informe anual sobre su gestión al órgano rector y a la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información. Séptimo, coordinar con el órgano competente los procedimientos, acciones y actividades necesarias para el desarrollo de la gestión del sistema venezolano de la calidad en materia de tecnología de información en el poder público. Octavo, velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y demás actos que se dicten cuya vigilancia le competa y nueve las demás atribuciones que determine la ley. Es todo, ciudadana presidenta. Gracias. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por la Comisión hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Sección, se plantea el artículo de la siguiente manera. Primero, el cambio de la sección. Sección segunda, normalizador en seguridad informática de la superintendencia de servicios de certificación electrónica. Artículo 54. La superintendencia de servicios de certificación electrónica adscrita al Ministerio con competencia en ciencia y tecnología e innovación es el órgano competente en materia de seguridad informática y es responsable del desarrollo, implementación, ejecución y seguimiento al Sistema Nacional de seguridad informática a fin de resguardar la autenticidad, integridad, inviolabilidad y confiabilidad de los datos, información y documentos electrónicos obtenidos y generados por el poder público y por el poder popular así como la generación de contenidos en la red. Es todo. Diputados y las diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por la comisión hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Le vamos a pedir a la diputada Pérez, por favor, que nos dé cuál es la propuesta. Competencias. Artículo 55. La superintendencia de servicios de certificación electrónica tendrán en el ámbito de aplicación de esta ley las siguientes competencias. Desarrollar, implementar y coordinar el Sistema Nacional de Seguridad Informática. Dictar las normas instruccionales y procedimientos aplicables en materia de seguridad informática. Tres, establecer los mecanismos de prevención, detención y gestión de los incidentes generados en los sistemas de información y en las infraestructuras críticas del Estado a través del manejo de vulnerabilidad e incidentes de seguridad informática. Cuatro, articular e insertar en el poder público y en el poder popular las iniciativas que surjan en materia de seguridad informática dirigidas a la privacidad, protección de datos y de infraestructura crítica, así como intervenir y dar respuesta ante los riesgos y amenazas que atenten contra la información que manejen. Cinco, proponer al órgano rector líneas de investigación asociadas a la seguridad informática que apoyen a la solución de problemas en el poder público y en el poder popular. Seis, contribuir en la formación de las personas y del componente laboral que promueva el establecimiento de una cultura de resguardo y control sobre los activos de información presentes en el sistema de información. Siete, realizar peritajes en soportes digitales previo cumplimiento del procedimiento legal pertinente, apoyando a las autoridades competentes en investigaciones, experticias e inspecciones relacionadas con evidencias digitales. Ocho, evaluar los medios de almacenamiento digital de acuerdo a los criterios de búsqueda establecidas en las solicitudes de entes u organismos del Estado que así lo requiera. Nueve, extraer, revisar y analizar las trazas y bitácoras de equipos y herramientas de redes. Diez, auditar el funcionamiento e integridad y aplicaciones y bases de datos donde se presuma inconsistencia incorporadas con el objeto de causar daño. Once, prestar asesoría técnica en materia de informática forense a los órganos de apoyo de investigación penal. Doce, administrar el registro público de homologación de equipos o aplicaciones en el soporte criptográfico. Trece, ejecutar las funciones de unidad de apoyo especializado de la Comisión Nacional de la Tecnología de Información en el Poder Público en el área de su competencia. Catorce, presentar el informe anual sobre su gestión al órgano rector y a la Comisión Nacional de la Tecnología de Información. Quince, coordinar con el órgano competente los procedimientos, acciones y actividades necesarias para el desarrollo y la gestión del sistema venezolano de la calidad en materia de seguridad informática en el poder público y en el poder popular. Dieciséis, además que establezca la ley. Eso es todo, ciudadana presidenta. Gracias, diputada. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por la comisión hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo, le pedimos a la comisión diputada Betty Crocker, preséntelo, por favor. dice así en su epígrafe unidades de servicio de verificación artículo 56 la comisión nacional de las tecnologías de información previo cumplimiento de las condiciones que determine la norma instruccional correspondiente podrá acreditar a las personas naturales jurídicas la cualidad de unidad de servicio de verificación y certificación a fin de realizar funciones de auditoría sobre los programas informáticos, equipos de computación o servicio en materia de tecnología de información a ser desarrollados, adquiridos, implementados y usados por el poder público y por el poder popular para constatar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y demás normativas aplicables. Es todo. Gracias. Gracias, diputada. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por la comisión hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo le pedimos a la comisión que haga la propuesta. Diputada Miriam. Capítulo 5 de los subsistemas que conforman en el Sistema Nacional de Protección y Seguridad Informática. 57. Subsistemas que integran el Sistema Nacional de Protección y Seguridad Informática. Artículo 57. El Sistema Nacional de Protección y Seguridad Informática tiene como objeto proteger, resguardar, mitigar y mejorar la capacidad de respuesta del poder público y del poder popular frente a riesgos y amenazas derivadas del desarrollo de los sistemas de información. El Sistema Nacional de Protección y Seguridad Informática está integrado por primero, número uno, subsistema de criptografía nacional. Número dos, subsistema nacional de gestión de incidentes telemáticos. Número tres, subsistema nacional de informática forense. Número cuatro, subsistema nacional de protección de datos. El reglamento respectivo establecerá los términos y condiciones de implementación del Sistema Nacional de Protección y Seguridad Informática. Es todo, ciudadana presidenta. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por la comisión hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. La comisión ha pedido que hasta aquí sea el debate. Siguiente artículo. Hasta el 60. Le pedimos a la comisión que haga la propuesta del artículo siguiente. Diputada Morales. Ah, 58. De la aprobación y certificación y homologación de los equipos y aplicación criptográfica. Artículo 58. La superintendencia de servicio, certificación electrónica con el objeto de garantizar la integridad y calidad de independencia tecnológica, aprueba y certifica y homologa los equipos y aplicaciones con soporte criptográfico que use el poder público y el poder popular. Es todo, ciudadana presidenta. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por la comisión hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo, diputado Guido. Betty Crocker. Se sugiere el artículo 59 de la siguiente manera. De los registros públicos de homologación y sus fines. La superintendencia de servicios de certificación electrónica es el órgano encargado de supervisar y exigir los certificados de homologación o sellos de certificación por modelo o versión de los equipos o aplicación con soporte criptográfico. A tal efecto, lleva un registro público del código de homologación para proveedores de servicios de certificación de los entes u organismos del poder público y del poder popular que hayan sido homologados y certificados. En consideración los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por la comisión hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo diputado Guido Ochoa. Ciudadana Presidenta para solicitar un diferimiento en la discusión a la próxima reunión de la plenaria de la asamblea. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con diferir el debate de la ley y hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Voy a pedirle al ciudadano secretario vamos a hacer un receso de cinco minutos. Gracias. Gracias. Gracias.